Vamos a ver Hay que ver, hay una, dos, tres funciones compuestas Primero hay que derivar logaritmos, la derivada de un logaritmo es 1 partido lo que sea, que en este caso lo que sea es esto por el logaritmo neperiano de la base Luego hay que derivar lo que sea elevado a 2, que es 2 por lo que sea elevado a 1, que no se pone Y luego hay que derivar el producto La derivada del producto es derivada del seno, coseno por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo que es menos seno Entonces esto sería Hay que recordar que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1 Incluso podría simplificar seno coseno con 1 de aquí, me quedaría esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!